¡Venga, venga, venga! ¿Por quién brindáis? ¡Por todos, por todos! ¡Por el padre de Dios! ¡Por la María Antonia! ¡Para todos! ¡Muy bien! ¡Para los pocos! ¡Por la salsa! ¡No se muera! ¡No se muera! Ahora que tengo pensión de la Seguridad Social ¡Que no me la quiten! ¿Se oye esto? ¡Oh! ¡Te la voy a quitar! ¡Me la quitarán! ¡Que me la quitarán! ¡No te la quitarán! ¡Venga, a ver! ¿Por qué brindáis? ¿Por quién brindáis vosotros? ¡Venga, levantad la copa! ¡Que saldréis allí! ¡Venga! ¿Por quién brindáis? ¡Por Grammy! ¡Por Grammy! ¡Así me gusta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡José Antonio! ¡Así me gusta! ¡Venga! ¡Venga! ¡Por qué brindáis vosotros? ¡Venga! ¡Levantad la copa! ¡Levantad la copa! ¿Por qué brindáis? ¿Por quién? ¡Santi! ¡Venga! ¡No! ¡A ver a Padre Miguel ya lo sé así! ¡Esto saldrá en Internet, eh! ¡Supristo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga, por qué brindáis! ¡Venga! ¡Venga, que saldréis! ¡Saldréis! ¡Saldréis! ¡Saldréis en YouTube! ¡Venga! ¡Venga! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡No creo mal! ¡No creo mal! ¡Venga! ¡Por qué brindáis! ¿Por qué brindáis? A ver Esto se va Esto se va a colgar en Youtube ¿Por qué brindáis? Esto se va a colgar en Youtube Venga, venga, que salga La voluntaria Muy bien Muy bien Espera, espera, espera Muy bien, muy bien Muy bien Gloria, Gloria Esta que está ahora enfocada Nació en Grammy Su mamá estaba Encinta Esta, esta, esta Yo estoy enfocando ahora Esta, esta que estoy enfocando ahora La mamá es la mamá de Gloria Que nació en Grammy ¿Cómo que? La mamá de Gloria ¿Cuál en Grammy? Nació en Grammy Nació en Grammy La mamá de Gloria Espera, espera, espera Voy a firmar también a Gloria Dando la comida Dando la comida a su marido Dale champán Muy bien Muy bien Ya lo sabéis En Youtube Esto va a estar colgado ¿Eh? ¿Será que esto No es 40 años No es 30 No es 30 No es 30